Bueno, en primer lugar, buenos días, ya prácticamente buenas tardes a todos. Vamos a tener ahora la oportunidad de que podáis preguntar, después de la breve exposición que voy a hacer, de todas las dudas que podáis tener de todos los últimos acontecimientos que han ido ocurriendo en el Real Jaén. Entonces, yo primero os quería hacer una breve historia, un poco de la trayectoria de estos últimos meses, para encuadrar luego las posibles preguntas que queráis hacer. Hace ya diez años salí de este club habiendo puesto la cifra de casi tres millones de euros, y el motivo fundamental por el que volví es porque el club estaba inmerso, según me estaban comentando, en una futura delicada situación económica y el señor Teruel estaba intentando vender las acciones del Real Jaén. Ese fue el motivo por el cual ejercí la opción de compra que tenía. Posteriormente, a ejercer esta acción de compra, como el señor Teruel no quiso admitirla, tuvimos que ir a los juzgados, y en los juzgados me dieron la razón a poder tener otra vez las acciones. Nada más tener las acciones, recibí todos los apoyos a nivel institucional en esta ciudad. No solamente lo recibí, sino que se me ofrecieron, entre los cuales una de las cosas que se ofreció era conseguir la concesión de lo que es el estadio, de los aprovechamientos del estadio. Mi idea, una vez que cogí las acciones, no era ni siquiera quedarme con las acciones, porque, de hecho, las puse a disposición, como visteis, allá por el mes de mayo, y lo que ocurrió realmente es que nadie quiso quedarse esas acciones. Por eso es por lo que yo me las quedé. Entonces, cuando nos quedamos con esas acciones, decidimos hacer un proyecto a vida cuenta de que nadie quería seguir adelante con el tema del Real Jaén, porque el Real Jaén, en el análisis que voy a hacer, vais a ver un poco la situación realmente que tiene. Posteriormente a esa situación, no había ningún problema, se llegó a una especie de acuerdo, pues, para que se hiciese un consejo en el cual estuviese representado por personas de Jaén, en las cuales de distintos ámbitos, para que, digamos, estuviese bien representado el Jaén, entre los cuales estaban Ingenio Vilche, se decidió que fuese presidente, también el señor Juan Carlos Hidalgo, en la área deportiva, y luego una serie de personas. Posteriormente, cuando empezamos ya a elaborar el proyecto deportivo, ocurre un hecho, que ahora después explicaremos con detalle también, que es la dimisión de Ingenio Vilche, explicaremos el por qué exactamente Ingenio Vilche dimite, y después de eso, todo lo que eran posibles ayudas, ofrecimientos, porque dentro de estos ofrecimientos, al margen de la concesión, también estaban ofrecimientos a ayudar a poder negociar con Hacienda y con Seguridad Social, todo lo que eran ofrecimientos, se nublan y se vuelven oscuros, y nadie da ningún apoyo, con lo cual me encuentro en una situación en la cual no apoya ni el ayuntamiento, ni un posible acuerdo con la Seguridad Social, ni con Hacienda, sin lo cual este club es muy difícil que tenga viabilidad, porque el club actualmente tiene una deuda cercana a cinco millones de euros, la misma prácticamente que tenía cuando se cogió, y del dinero que debe, es la única forma de pagarlo, bueno, hay dos formas de pagarlo, o viene alguien y pone los cinco millones de euros, o una segunda opción es que el club genere recursos para poder pagar ese dinero. ¿Cuál es la única forma de generar recursos? Pues, o subir a segunda división, o poder conseguir una concesión, aprovechar el estadio, y con los nuevos aprovechamientos del estadio, con ese dinero, poder pagar Hacienda y Seguridad Social y eliminar la deuda que hay. Si no ocurre uno de esos dos hechos, es absolutamente imposible. Eso lo sabemos nosotros y lo saben todos los posibles grupos con los que estamos negociando, que no va a haber ninguna transferencia de acciones esta semana. Eso ya lo he dicho alguno de vosotros y lo confirmo. Porque lo que estamos buscando siempre es que, si entra alguien, que entre con los visos reales de poder darle un sustento al club, porque todos estamos pensando en que el club siga adelante. Nadie está pensando en su persona. Yo os lo digo absolutamente en serio. Si fuese por mí, yo no quiero estar aquí ni un minuto más. Lo que ocurre es que, por responsabilidad, tengo que estar e intentar hacer lo mejor posible para que el Real Jaén siga adelante. Eso es un poco el resumen que os quería hacer de lo que ha sido un poco la historia hasta que hemos llegado aquí. Entre medias han ocurrido muchísimas cosas. Hemos estado mucha gente trabajando, dedicando nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestro dinero, porque también los consejeros ya no saben el dinero que he puesto yo para pagar un mes de las nóminas, sino que aquí los consejeros han estado poniendo dinero en su bolsillo para viajes, para desplazamientos, para ver a gente constantemente. Y eso yo quería agradecérselo públicamente. Al igual que quería hacer un agradecimiento extremo tanto a la Diputación de Jaén como a Caja Rural, porque han sido dos entidades que nos han ayudado, yo creo que bastante, en este periodo, en esta segunda etapa. Y una vez dicho esto, pues yo ahora estoy dispuesto a que preguntéis todo lo que queráis y lo que pueda os responderé yo, os responderé a Ángel Suso o Sergio, os lo aclararemos. Sí, eran dos preguntas. No sé si ha hecho alguna mediación, alguna negociación con la Seguridad Social acerca de la deuda de 1,2 millones. Y la segunda es que el otro día el alcalde comentó que hasta ahora no ha ido a nadie del Real Jaén para reunirse con él. No sé si han pedido ya la reunión o todavía no. Yo no te lo puedo contestar a más de las preguntas. Vamos a ver. Con la Seguridad Social, en su día fui yo con don Inginio Vilche a intentar renegociar la deuda. Lo que pasa es que, claro, las condiciones en las que se había pactado el convenio singular eran tan absolutamente desproporcionadas que no había forma de poder atenderlas. Las condiciones del convenio singular estaban pensadas con un plan deportivo que se suponía que era para que el club pudiera subir a segunda A. Empezaba pagando una cantidad muy pequeña al mes y cuando se acercaba el final del periodo de pago la cantidad era absolutamente desorbitada. Estábamos hablando que eran cantidades que se acercaban a los 70.000 euros mensuales. Entonces, eso era una cosa desproporcionada. Intentamos hacer un replanteamiento financiero, pero, claro, con base a lo que se nos había prometido en su día y que, además, el señor Inginio Vilche lo conocía perfectamente, que era la concesión administrativa, cosa que nunca ha venido. En cuanto al tema de si se ha pedido una reunión que no se ha pedido nunca, yo estuve en el ayuntamiento personalmente, porque, además, es una persona cercana al ayuntamiento, que así me lo sugirió, me dijo, ve y que seguro te atiende este señor, porque es un señor bastante educado. Y yo me acerqué, era el último pleno municipal del mes de diciembre, me dijeron una señorita que había en la alcaldía que el alcalde no me podía atender porque estaba en el pleno, quedé en volver cuando acabara el pleno, volví cuando acabó el pleno, le dije que venía en nombre del Real Jaén y me dijo que estaban en una entrega de unos cuadros, de unas obras que había un señor, y entonces le dije, quiero solicitar una reunión formal con el alcalde. Y a esta señorita había tenido una especie de planilla y tomó nota de mi nombre, que venía en nombre del Real Jaén, y me tomó mi número de teléfono y me dijo, le avisaremos. Estamos hoy a día 11 de enero, eso fue hace unos 20, 20 y tantos días, y no me han avisado. Había dicho anteriormente que está pendiente o que no se ha producido la presencia de acciones esta semana. ¿Hay negociaciones con el grupo inversor chino, por ejemplo, que no puede contar al respecto, porque es que la región quiere saber, al menos por dónde va lo de los cerros? Le cuento. Estamos en negociación con tres grupos. De esos tres grupos, uno es el famoso granadino, de los grupos granadinos. El inversor que está detrás del grupo granadino a día de hoy no lo conocemos personalmente, nos han informado, pero por encima. También es cierto que hay un acuerdo de confidencialidad para ello, lo cual no ocurre absolutamente nada. Y estamos con los tres grupos avanzando en línea a poder llegar a un acuerdo, sobre todo para que le den viabilidad al club. Lo que estamos mirando por encima de todo es que tengan una propuesta para darle viabilidad al club. De nada sirve transferir las acciones a alguien que no es capaz de preparar un proyecto y no es capaz de conseguir algo que nosotros no hemos conseguido. Porque nosotros somos absolutamente conscientes de que hay que conseguir tres cosas. Aquí hay tres pilares fundamentales. Acuerdo con Hacienda, acuerdo con Seguridad Social y concesión administrativa. Si no se dan las tres, y no digo una y no dos, o dos y no una, o se dan las tres a la vez, o la única solución que existe es poner cinco millones de euros. Es decir, si no llegas a un acuerdo con Hacienda y Seguridad Social, si pones dos millones, lo pierdes, es tirarlo, porque no tienes una solución. Por eso hay que buscar, yo entiendo que hay que buscar de una vez una solución duradera para el Real Gén, no una solución temporal, una solución duradera en el tiempo. Es lo que nosotros estamos intentando hacer. Bueno, Juan Miguel, en toda esta situación, negociaciones con tres grupos, con los granadinos, ¿cuáles son los otros dos grupos? Y en el caso de que no se lleguen a un acuerdo, las opciones que tiene Inanti, Juan Miguelito, para seguir esto adelante, ¿cuáles son? ¿O se arroja la toalla o se va a llegar hasta el final? Nosotros vamos a poner todo el esfuerzo que sea necesario para seguir adelante, pero necesitamos el apoyo del Ayuntamiento. Si el Ayuntamiento nos da el apoyo, es que lo que quiero que veáis es que no es posible el proyecto del Real Gén si no hay un apoyo. Es que miras otros clubes de segunda B y es que todo lo que es los mantenimientos de los estadios, el agua, la luz, en este club es una sangría. O sea, llegan facturas de agua, facturas de luz constantemente. De agua ahora no han pasado un cargo de los últimos 36 meses. Y que si no, cortan el agua. Cuando en todos los clubes de segunda B el agua, al ser estadios municipales donde juegan los equipos, las paga el Ayuntamiento. Entonces, claro, pues casi 40.000 euros. Luz, lo mismo, la suelen pagar los Ayuntamientos. Entonces, necesitamos una ayuda importante, especialmente del Ayuntamiento. Porque esto es un bien de todos. Aquí no hay un accionista. Es que un club de fútbol no es una sociedad al uso. Es una sociedad que es de la propia ciudad. Y la concesión no es para nosotros, ni es una cosa nuestra. Lo han intentado dachar como que la concesión. No, no. La concesión se ha ido hablando mucho tiempo. Y he de aclarar que a mí la concesión me la ofrecieron. Yo no la pedí. A mí me la ofrecieron como gancho a que viniese de nuevo. Y ahora desaparece. Pero todo hace indicar eso, que la concesión no va a llegar. Ya falta esa pata de los tres pilares que has dicho. El futuro del Real Jaén. Si no llegan esas ayudas, porque la fisión está expectante. Bueno, a mí elito de Inalti no va a tener la ayuda de estas tres partes. ¿Qué pasa? Pues los otros grupos, al parecer hay algunos que considera que las puede conseguir. Entonces, eso es un poco lo que ellos están pensando. Ellos creen que pueden conseguir esas tres ayudas. Y en base a eso, pues estamos viendo la posible negociación. Nosotros vamos a seguir no estante luchando para intentar conseguirlo. Si la ayuda del ayuntamiento que ustedes piden pasa por la concesión exclusivamente o hay más cosas aparte de ello. Yo creo que dos cosas que son absolutamente lógicas, pero no que las pedimos nosotros, sino que cualquier club de segunda vez las tiene. Uno es la concesión para poder aprovechar el estadio más de una vez cada 15 días y eso obtener unos recursos que hacen posible tener más ingresos y eso hace posible pagar las deudas. Esa es una idea. Y otra, pues que igual que todos los clubes que están en nuestro grupo, pues que todo lo que es tanto el mantenimiento del club como lo que es los suministros de agua, electricidad, gas, etcétera, pues lo asuma el ayuntamiento porque es un bien del ayuntamiento. Pero es que no estamos pidiendo algo distinto, sino que estamos pidiendo algo que es generalizado. ¿Por qué tenemos que ser los que están justamente en la situación más desfavorable? Una duda, señor Brande. Entonces, el tema de la hipoteca de la concesión, el alcalde ha dicho en reiterado ocasiones que con esa condición no lo procedería la lejea aparcada. Así que... Nosotros, una de las cosas que es que no nos ha dado tiempo el alcalde, porque como ha dicho don Jesús, no nos recibe, queríamos plantearle una concesión intervenida por el ayuntamiento. ¿Eso qué significa? Es una concesión en la cual, cada vez que se saca algo de la concesión, el ayuntamiento tiene que dar su aprobación. Y con un sujeto A, que todo lo que se saque de la concesión va a ir para pagar Hacienda, Seguridad Social o futbolistas, que son los tres, digamos, los tres grandes pilares que hay en el club. Si alguien se niega a dar una concesión que ayuda a que el club pague Hacienda, Seguridad Social y a los futbolistas, francamente, no encuentro ninguna razón. No la encuentro. Vamos a ver, en cuanto al tema de la hipoteca de la concesión, yo, entre comillas y en un tono absolutamente dialogante y amistoso, me doy por aludido por una cuestión. Yo fui el que habló en primer lugar de la hipoteca de la concesión. Pero eso no fue porque yo tuviese especial empeño ni porque Inaltia tuviese especial empeño ni porque el señor Itos tuviese especial empeño en hacer esa operación. La cuestión era por lo siguiente. El club ahora mismo carece de activos de ningún tipo. El único activo que tendría sería la concesión administrativa. Si la concesión administrativa nos la conceden y nosotros no ponemos ningún medio para impedirlo, automáticamente todos los acreedores del Real Jaén se llevarían la concesión administrativa. Es decir, si hay una persona que tiene una situación financiera delicada y yo le regalo una casa o le regalo una finca, si no le hace una hipoteca a esa casa o a esa finca, automáticamente todos los acreedores van a venir y se van a llevar la casa, la van a embargar y se la van a llevar. Entonces, eso fue una solución que se nos ocurría para ponerle un tapón a la posible sangría que podrían hacer los acreedores con la concesión administrativa. Que nosotros no nos cerramos en que haya que hipotecarla. Nosotros estamos abiertos a escuchar al ayuntamiento, a los servicios jurídicos del ayuntamiento, a cualquier persona que sea capaz de aportar una solución que impida que esa concesión administrativa de la que tiene que disfrutar única y exclusivamente el Real Jaén sea para otros. Esa es la idea. Y una vez que nosotros poníamos ese tapón, entonces hacer una liquidación ordenada de las deudas del Real Jaén. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo entender perfectamente que el ayuntamiento pueda ver reticencia y pueda decir nosotros le vamos a dar un bien muy importante como es la concesión administrativa que no la propiedad al Real Jaén y yo a lo mejor pues puedo tener mis dudas de que se pueda llevar adecuadamente la gestión económica de esa concesión. Lleva usted razón, señor ayuntamiento, lleva usted razón. ¿Cómo podemos solucionar este tema? Pues lo solucionamos de la siguiente manera. Como decía el señorito, usted me pone un interventor y si yo he conseguido mil euros por decir una cantidad a favor del club por la concesión administrativa yo no puedo sacar ni un solo euro de esos mil euros si usted, señor ayuntamiento, que eso es lo que le estamos pidiendo al ayuntamiento, firma conmigo para sacar el euro y además se asegura de que ese euro va a ir a pagar deudas del Real Jaén. Eso es lo que el señorito y todos los consejeros queremos. Gracias. Juan Miguel, yo sin comparar personas me dio mi libre pero sí que es verdad que al escuchar usted me recuerda mucho la historia de la última etapa de Rafael Teruel sin comparar porque realmente lo que le pasó a Rafael Teruel es que al final el ayuntamiento afició, lo afició de alguna manera porque no le quería dar la concesión administrativa su motivo tendría y ahora me da un poco la sensación que pasa lo mismo sin embargo usted dice que hay otro grupo que sí cree que puede conseguirlo porque se están reuniendo de hecho entonces ¿cree usted que ya una cosa personal a lo mejor como que la cosa se centra en que otra vez como asfixiar a usted? ¿cree que puede ser eso? porque si a otro grupo parece que sí lo puede conseguirlo y usted no esto es una otra vez a lo que pasa. Yo le digo una cosa la concesión en el momento que no que se dice se empieza a decir que no se da ese momento en el que se va Ingenio Ingenio hasta un día antes de que estaba aquí la concesión se daba en una semana por decir un estado de ánimo yo me siento engañado y se lo digo con toda franqueza que puede ser similitud a lo que ocurrió hace un año con Rafael Torell la verdad es que no estuve aquí no lo viví lo que sí es cierto es que un club en segunda vez no es el Real Jaén cualquier club que exista en segunda vez no puede subsistir por sus propios medios ninguno o subsiste porque alguien pone dinero o porque tiene ayudas no existe ninguno entonces eso tenemos que ser conscientes porque las cuentas son las cuentas que hay y lejos de lo que se están diciendo en las radios el Jaén ingresa 800.000 euros ojalá eso es mentira el Jaén no ingresa 800.000 euros eso es mentira el Jaén normal no llega ni a equilibrar presupuestos sin pagar deudas anteriores no llega si es que hay facturas de luz hay facturas de agua que digo pero aquí que estamos dando agua a toda la ciudad o sea hay alguna factura de luz pero si aquí cada vez que se enchufa la luz pero madre mía parece que hemos roto una central hidroeléctrica es que y esos gastos o los pagas los desplazamientos los viajes o sea es que no es solamente digamos lo que puede ser nómina de jugadores no 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 es que es mucho más gasto que eso entonces o recibe esa ayuda y es lo que intento es lo que yo intento transmitir que yo estoy dispuesto a ayudar pero si también me ayuda porque si no estoy solo me siento solo y lo que no voy a poner dinero para tirarlo entonces yo digo ¿estoy dispuesto? sí pero con ayuda y lo llevo diciendo desde el primer momento desde el primer momento y yo me siento porque se ha cambiado porque puedes decir has cambiado un poco el discurso en este tiempo porque me han cambiado el discurso a mí es que a mí me dijeron oye ven que te ayudamos que damos la esta que tal que ayudamos al Real Jaén porque aquí el objetivo de todo el mundo es quitar la deuda un club en segunda vez con una deuda de 5 millones de euros no la puede quitar solo tiene una opción invertir algo y subir a segunda y limpiar hubo una opción de limpiar más y no se limpió yo no puedo hacer otra cosa entonces para quitar la deuda solo hay dos formas o generar más o poner pero hay una opción pero hay una opción que es especialmente grave yo sí quiero decirlo el señorito acaba de hablar de que parece ser que en algún momento determinado se ha podido aludir a unos eventuales ingresos de 800.000 euros del club cuando las personas que había gestionando el club con anterioridad a nosotros hace unos tres o cuatro meses estuvieron hablando de una serie de ingresos de esponsorización y de todo eso claro hay algunas verdades que se dicen solamente a media por ejemplo Retevisión hay una antena en el estadio y pretenden que se le dé el uso de la antena durante una serie de años estos señores estaban dispuestos a adelantar toda la cantidad que se daba para esos años en un solo pago pero pedían dos condiciones y eso no se ha dicho nunca una que hubiese una concesión por parte del ayuntamiento porque me van a decir mire usted a mí es que mis servicios jurídicos me dicen que cómo ha dado usted algo que no tiene si usted no tiene la concesión del ayuntamiento del estadio usted no es nadie aquí usted que me está dando para que yo le dé esos 140.000 euros y dos querían que hubiese un certificado de estar al corriente con la seguridad social que estuvimos a punto de conseguirlo porque todavía no se habían producido los plazos por los que Hacienda iba a ejecutar posteriormente la totalidad de la deuda pero claro como ellos no insistían en que lo más importante era que hubiese la concesión no pudimos cerrar el acuerdo entonces el sponsor con los 140.000 euros estaba sí estaba esperando para darle el dinero al Real Jaén que se lo podía dar no ¿por qué? pues porque no teníamos la ayuda necesaria ni el apoyo necesario para que se nos diese el dinero pero aparte hay otra cuestión piensen ustedes hoy día tal y como está la situación que es que aunque vinieran espónsores a darnos dinero es que no nos lo pueden hacer llegar el dinero al Real Jaén porque Hacienda automáticamente intervendría y embargaría esas cantidades o sea estamos ahora mismo rodeados porque no tenemos apoyo y esa es la auténtica situación ¿cómo hacen frente a los pagos de esos servicios sin que corten el suministro como ha pasado otra vez? bueno pues estará porque se pone dinero es que no hay otra solución si es que en el mes de creo que fue octubre ¿no? que yo pagué a todos los futbolistas y es que incluso es que ocurren cosas os lo digo en serio en esta ciudad que son increíbles se va a una radio dice alguien eso es mentira pero eso es que es una cosa que es tan fácil de preguntar de hablar con todos los futbolistas y preguntar de dónde viene la transferencia y algunos periodistas dicen dan validez a lo que una persona dice en la radio porque dice que es mentira es que ¿sabéis lo que ocurre? que donde no hay no hay y eso y yo lo que estoy haciendo es un llamamiento para que me ayuden porque si no me ayudan no hay forma de ayudar porque aunque ayude lo que acaba es que nos hunden a todos entonces lo que quiero es que me ayuden estoy pidiendo ayuda porque me han dejado solo y es muy fácil muy fácil hablar hablar y hablar cuando no se pone eso es muy fácil criticar cuando no se pone cuando hay que echarse la mano al bolsillo es cuando cambian los criterios es muy fácil contratar a gente y pagar sueldos fuera de mercado cuando no los tienes que pagar todos señorito a mi me da la sensación que estamos en un déjà vu es decir esto ya como vivió hace 10 meses estamos igual en el momento de aquel entonces no sé visión de futuro perspectiva propuesta al par de pedir ayuda ¿qué plan de actuación tiene usted como máxima finita de lo que va a estar entre ellas está evidentemente la nómina los juristas siempre han dicho para ti públicamente y el privado también que usted está en un pleno de mayo de momento que falta en diciembre no sé qué puede decir yo lo que le puedo decir el futuro vuelvo a reiterar hace falta si el ayuntamiento no está dispuesto a colaborar esto es muy difícil muy difícil por no decir imposible parece ser que hay grupos que el ayuntamiento sí está dispuesto a colaborar con ellos en ese caso yo daré un paso atrás por el bien del Real Jaén no estoy buscando el bien estoy buscando el bien del Real Jaén ¿qué ocurre? que en esos grupos en el acuerdo conectar con los tres grupos lo primero que está es que la nómina que hay pendiente se abonaría por eso es por lo que no se ha abonado hasta el día de hoy y pido disculpas porque está dentro del acuerdo que el acuerdo entiendo que puede ser próximo pero es que ellos mismos están intentando cerrar esos acuerdos ¿no? y una tabla de lo que está diciendo me pregunto la principal descollo que están encontrando es Hacienda es que yo creo que son tres patas porque es que Hacienda está haciendo su trabajo es que no o sea Hacienda no está haciendo algo ilegal está haciendo su trabajo y lo está haciendo correctamente entonces Hacienda no puede hacer lo que está fuera de la ley entonces está aplicando la ley para poder pagarle a Hacienda hace falta generar ingresos si no genera ingresos no le puedes pagar a Hacienda a menos que venga alguien y ponga 5 millones de euros que eso si viene yo creo que eso es más improbable a que comprar lotería y que toque ¿no? Bueno voy a hacer una pregunta y insistir hablaba de tres grupos los granainos y los otros dos ¿cuáles son? Uno de Madrid y uno de Sevilla ¿Chinos están por medio? ¿Hay capital chino? Sabes lo que ocurre que realmente cuando te viene algún grupo realmente no sabes quién hay detrás realmente hasta que no estás con el acuerdo casi cerrado la forma de vas pasando documentación vas analizándola y una vez que ya tienes un acuerdo cerrado y que hay un proyecto viable pues lo lógico es que nos dan el grupo el grupo inversor analizamos obviamente para que no haya ningún problema de ningún tipo y se va el notario y se firma y una última pregunta por lo menos por mi parte ¿con esta situación si no recibe ayuda ¿ha pensado liquidar la sociedad? No es que ¿sabe lo que ocurre? yo es que soy muy muy guerrero yo intento siempre no me planteo cosas que a día de hoy tienen alguna posibilidad yo con que haya un 0,01% de posibilidad voy a seguir luchando ahora mismo el objetivo es mantener al Jaén vivo es lo que lo que creo que todos tenemos ¿no? como 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 idea una vez dentro de estas dos opciones que hay se ponen los 5 kilos pues si no sigue la concesión entiendo que Juan Miguelito no va a poner los 5 millones de euros el problema está ahí en la concesión visto que por aquí pasa es decir hoy hay un propietario mañana hay otro hay un entrenador hay futbolista la gente va pasando y aquí siempre se llegan los mismos que son los aficionados y la ciudad y el campo y tal ¿cuál es el problema para esa concesión? ¿que no se puede reunir con el ayuntamiento para planteárselo o que a lo mejor se ha puesto algún tipo de seguridad para que evitar que se conceda la concesión llegue el dinero ese dinero se gasta en otra cosa o lo que sea y nos queda la hipoteca no hay dinero y se corre el riesgo de perder el campo y estaría en un problema mayor es que lo he dicho al principio ese dinero se va a destinar a pagar Hacienda, Seguridad Social y Futbolista y lo que queremos es que lo intervenga el ayuntamiento que el ayuntamiento diga mil euros se ha conseguido pues con la concesión imagínese un préstamo de dos millones de euros venga Hacienda, Seguridad Social y Futbolista y el ayuntamiento ¿está de acuerdo? sí pues lo pagamos con lo cual nadie puede si tú haces una cosa consensuada con todos los intervinientes nadie puede quejarse ¿por qué? porque lo estás haciendo con luz con taquígrafos y con todo el mundo de acuerdo yo no quiero coger ni un solo euro de la concesión para el Real Jaén en algo en el que el ayuntamiento no te da acuerdo pero mi duda es que igual esto en fin dentro de muchas cosas y mucho de este tipo de cosas económicas eso se hace a cambio de un campo que se hipoteca por tanto no, no, se hipoteca una concesión el campo no, el campo es del ayuntamiento y va a ser siempre el ayuntamiento lo que da es una concesión esto es como una autopista tú tienes una autopista la autopista es del que es la deuda la tiene claro es que aquí hay un club de segunda B vuelvo un poco a lo que estábamos hablando antes si un club de segunda B se mantiene en segunda B de por vida no tiene arreglo si no se pone dinero ahora nace un club nuevo y si no se pone dinero no tiene arreglo no tiene arreglo con cinco millones de euros no hay forma porque es que incluso en esa posibilidad efectivamente la deuda se queda en la sociedad porque ¿a qué aspira todo el club de segunda B? a subir a segunda porque en segunda ya si es rentable un club de segunda B no es rentable y arrastrando deuda es imposible usted me disculpa y a lo mejor es que yo he entendido mal es que parece que de su pregunta podría extraerse si yo si lo he entendido mal me corrigue usted como que si no se pagara la deuda que daba una deuda además de no estamos hablando de eso lo que estamos hablando es que se está cambiando una deuda a corto plazo por una deuda a muy largo plazo de tal manera que en ese largo plazo lo que estaríamos es buscando la posibilidad de dar viabilidad al club mediante una gestión adecuada también en el ámbito deportivo al objeto de que cuando subiera segunda A ya pudiera afrontar todas las deudas con comodidad es decir si yo tengo mal estructurada mi deuda en mi empresa tengo una deuda a corto como en este caso con Hacienda con la Seguridad Social y tengo que pagar mañana pues no puedo ¿por qué todo el mundo tiene una hipoteca en su casa? pues porque cuando va a comprar no tiene los 200.000 euros que le piden para mañana sino que lo hacen lo periodifican en 20 en 25 años y eso es lo que queremos hacer lo que hace cualquier persona sensata y normal con sus deudas del que más ha hablado ciertamente de los granadinos pero los otros dos también es que están todos yo creo que en negociaciones porque tampoco nosotros tenemos absoluta transparencia en la fase que está cada uno nosotros lo que sí le hemos pasado a todos es toda la información que hay a nivel económico y deportivo y ellos están pues moviendo sus hilos para ver cómo pueden conseguir pues los distintos acuerdos ¿y usted con nombre de empresa ¿hay alguno que le genere más confianza? Salud, una mi experiencia hasta que las cosas no se firman se lo digo francamente aquí bueno y lo han sufrido también aquí aquí hasta que las cosas no están firmadas hasta un minuto antes se puede cambiar la decisión ¿pero hablas con intermediarios o con ya los propios propietarios que puedan venir a hacerse cargo de la acción? El fútbol tiene una idiosincrasia que realmente el inversor último no aparece hasta el minuto menos uno cosa que también lo entiendo porque lo que no quiere nadie es meterse en un conflicto mediático por dirámoslo de alguna forma sin necesidad ¿no? porque si luego realmente no encuentra los apoyos pues entonces es complicado gestionarlo ¿la inmediata ahora mismo del club entonces ¿cuál sería? ¿la ayuda del ayuntamiento la concepción del campo y en relación en relación con eso en el plano deportivo con dónde va a negociar? pues mire usted yo en el plano deportivo y se lo digo como lo siento me parecería una irresponsabilidad hacer cambio en el plano deportivo cuando se está negociando con otros grupos ¿no? porque lo que no quiero es que alguien pueda digamos heredar digamos una situación que puede estar acorde o no entonces yo lo que creo que ahora mismo lo que hay que intentar es con la plantilla que tenemos pues hacer lo mejor posible pedirle un esfuerzo extra porque todos somos conocedores de que los últimos resultados pues es el sentido común que no estamos contentos porque entendemos que deberíamos estar más arriba y ese esfuerzo extra es lo que hay que pedirles para que para que logremos estar más arriba que es lo que al fin y al cabo luego por lo menos medio tranquiliza las aguas ¿no se está trabajando ahora mismo en ese tipo de cambio? sí, sí, sí por supuesto pero todo depende de que se puedan dar los parámetros para hacer los cambios ¿y que el fichaje por lo menos no se ha intentado ahora mismo por lo menos por vuestra parte ¿no? no, que repito o sea, está hablando con muchísima gente y el señor Ramón también está hablando con gente pero no vamos a dar ningún paso hasta que no tengamos un proyecto serio y definido y sepamos cuáles son las estas sería un acto de irresponsabilidad empezar a hacer cambios sin tener una cosa clara vamos, a mí no me gustaría que hiciesen conmigo tanto por los jugadores que hay como por los que vendrían ¿no? que yo creo que respetan a todos ¿no? antes que iba a contar su versión sobre la salida de Virginia a ver todo esto surgen por una serie de hechos los cuales son desde mi punto de vista insignificantes pero que que es lo que materializan todos los hechos ¿no? realmente en el partido en el que se va a Melilla no me acuerdo exactamente la fecha pero hemos tenido un desplazamiento a Melilla nosotros el acuerdo que teníamos con todos los consejeros es que los consejeros tienen que pagar de su propio bolsillo todos los gastos para que el club no incurra en gastos por algún consejero y entonces uno de los problemas que surge es que al señor Juan Carlos Hidalgo él quiere que se le pague el viaje al club se le dice que no y ahí ya se destapa pues la caja de los tronos acto seguido en ese momento digo bueno yo creo que hay que coger ya la rienda económica del club entonces cuando cogemos la rienda económica del club pues lo cierto es que se había ingresado mucho dinero hasta la fecha y el club está absolutamente sin ningún tipo de recursos y en ese momento se opta por prescindir de una serie de personas las cuales nosotros creemos que el club se puede gestionar más eficientemente como saben ustedes cuáles son las dos personas en concreto el que era gerente que era el señor Lendines y el hijo de Juan Carlos Hidalgo entonces ¿y por qué se decide prescindir? por ejemplo es que el señor Lendines es que era el segundo la persona que cobraba más de toda la plantilla o sea solo hay un jugador que cobre más que él es que eso es surrealista ¿en qué nos gastamos el dinero? el dinero entiendo que en un club de fútbol hay que gastar solo los futbolistas y en el cuerpo deportivo no en la administración entonces por eso es por lo que se decide prescindir pero la responsabilidad no es del señor Lendines sino del que lo nombra y el que le da esas facultades esos honorarios ¿no? y luego al al señor de al hijo de perdón al hijo de Juan Carlos Hidalgo simplemente se decide prescindir porque se ve que no tiene contenido suficiente pues para para su trabajo entonces a raíz de prescindir a estas dos personas con un criterio estrictamente económico repito no tengo absolutamente nada en contra de ello absolutamente nada de hecho el hijo de de Juan Carlos Hidalgo porque me han dicho una excelente persona o sea no tengo nada en contra de ello por un criterio económico se decide prescindir y Gino dice pues si prescindes de ello me voy pues mire usted si no estás diciendo pues págalos tú no pues no puede hacer otra cosa pues vayas usted ¿qué quiere usted que haga? entonces ¿qué ocurre? es muy raro todo entonces ¿qué ocurre? que tenemos que estar poner dinero y poner dinero y pagar los sueldos que que diga una persona y de nuestro bolsillo no las cosas no funcionan así a mí me interesa Juan Miguel si podemos hablar de plazos plazos en cuanto a la negociación en cuanto a las nóminas de jugadores es decir no podemos alargar la situación si me jugamos sin tener un ahí podemos hablar de un tipo de plazos fechas con calendarios yo cuando hace a mayo del año pasado abril-mayo cogí las acciones pensaba dedicarle a esto cien veces menos tiempo que lo que le estoy dedicando y ahora si los plazos que me estás pidiendo cada día hay 50 llamadas para mí el plazo es mañana siempre siempre o sea ¿por qué? porque sé la prisa que hay la constancia de lo que son las nóminas la constancia de que el agua la cortan la constancia de que la luz la cortan la constancia de que los viajes dejan de hacerse entonces para mí los plazos son días como muchos semanas ¿qué ocurre? que no está en mi mano me encantaría que estuviese en mi mano lo que sí pero en cuanto a la negociación ¿se ha dado un plazo para decir si no hay un acuerdo con alguno de los grupos seguimos nosotros? hombre al final hasta el punto que estoy pensando incluso en dos posibles grupos más abrirlo a mí me gustaría dejarlo resuelto te repito cuanto antes porque hay un tema que es cierto el 2 de febrero se cierra si quiere alguien traer algún fichaje se cierra el 2 de febrero con lo cual habría que intentar hacerlo antes del 2 de febrero y un tema legal para el abogado sobre el tema de la concesión el alcalde ha dicho que además legalmente no se puede porque están participando por el tema de las deudas que ellos tienen ¿existe algún problema legal? ¿cómo dice vamos a ver determinado tipo de cuestiones del ayuntamiento yo las desconozco eso lo conocerán las personas que están en el ayuntamiento lo que vuelvo a insistir es lo que dije al principio la solución que se propuso es una solución para intentar solucionar como valga la redundancia los problemas del Real Jaén pero pero si existe alguna otra opción que sea viable y que tenga los mismos resultados nosotros estamos encantados si el problema real es que no nos hemos podido sentar con el ayuntamiento pero no sé era que le hice textualmente declaraciones que me hicimos a presentar tampoco vamos a participar en entidades que tengan necesidad de financiación ya que estamos sujetos al plan de pago a proveedor es decir que por ley no se puede dar la concesión al Real Jaén es al menos lo que dice Javier Marca pues eso es contradictorio con lo que decía o ha venido diciendo durante muchos meses de hecho yo le puedo referir a nivel personal conversaciones con don Inginio por ejemplo diciéndome el señor alcalde está en Italia y viene para el día 6 de agosto para un pleno extraordinario donde se os va a dar la concesión vamos se le va a dar a la Real Jaén la concesión quiero decir que esos problemas no son nuevos entiendo yo los que está aludiendo el señor Marques son problemas que persistían hubiera hecho bien en haberlos planteado desde el principio eso es sólo del alcalde o tiene que pregunto y digo o sea luego aprobado por la corporación municipal porque los otros partidos políticos que la conforman yo supongo que tendrán algo que decir no sólo el alcalde los otros partidos políticos no han manifestado en las conversaciones que hemos mantenido con ellos ningún tipo de oposición sino al contrario siempre han manifestado su apoyo las cuestiones que están saliendo ahora y se están suscitando son absolutamente novedosas y son estrictamente atinentes a la alcaldía es que no vienen de otro sitio como mi querido tiene una antiguísima trayectoria empresarial que acabamos aquí a descubrir mucha experiencia en virtud de esa experiencia que tiene cree que al final Hito se va de Real Jaén y otro grupo se va a quedar con esto y por eso mismo está aplazada concesión yo creo que si el ayuntamiento finalmente no da la concesión al Real Jaén no a mí porque a mí no me da ninguna concesión estando yo es difícil que yo esté aquí o pongo cinco millones de euros y eso ya le anticipo que no como ha dicho usted antes no estoy dispuesto a poner cinco millones de euros ¿y sabe algo de esas conversaciones o por lo menos rumores que se están hablando de que ya hay un grupo inversor que se ha dialogado y que está dispuesto a poner los 400.000 euros que faltan para la temporada esos son los granadinos ¿no? esos son los granadinos pero yo creo que todo el mundo las cuentas que está haciendo y esto es una opinión personal mía no piensen ustedes que es una opinión hablada con ellos yo creo que todo el mundo el planteamiento que se está haciendo es pongamos dinero para salvar la temporada e intentar preparar un equipo para subir a segunda y luego si subimos a segunda pues digamos pues podemos pagar deuda ¿eso qué riesgo tiene? que si no subes a segunda todo lo que has puesto lo has perdido entonces yo prefiero hablar más de proyectos a largo plazo que de proyectos a corto plazo pero repito que eso es una opinión personal mía que creo que es la composición que se están haciendo algunos grupos también les digo que yo no soy una persona del fútbol no hay muchas cosas que no entiendo de este sector y cuando ha dicho usted que tengo experiencia en fútbol desgraciadamente es muy poca tenemos aquí al señor don Carlos que tiene infinitamente más experiencia que yo Juan Miguel yo quiero un poco remontarme no sé si da un poco curiosidad o no pero quiero remontarme al pasado antes de que usted viniera han mencionado que se siente engañado ¿por qué vino Juan Miguel y tú sabes usted me imagino que estaría en Australia en su empresa o en Navarra ¿quién le llama y quién le engapusa para venir al Real Gen? ¿para poner la demanda o para luego cuando gano la demanda quedarme con las acciones? ¿para lo primero que le llaman? me llaman porque me dicen en ese momento que una de las personas que me llama es Juan Carlos Hidalgo y es obvio y es conocido hay otras personas pero prefiero guardar la confidencialidad porque he prometido no dar su nombre a la prensa pero a mí me llaman por dos hechos uno porque el señor Rafael Terol le está vendiendo el club obviamente me lo dicen lo compruebo y me doy cuenta que es cierto de hecho ahí está incluso contratos pruebas evidentes abogados o sea de que estaba vendiendo el club para enriquecerse y eso no lo podía permitir y segundo porque me están diciendo que las cuentas del club cuando está en segunda división empieza a haber cosas raras que luego he comprobado porque de las averiguaciones que hemos hecho hay 900.000 euros de la época de cuando el Jaén está en segunda división que está sin justificar entonces claro todos esos hechos que en su día son los que me hacen que venga los he comprobado y eso es por lo que aparezco usted cree que puedo permitir que desaparezcan 900.000 euros sin justificar y que puedo permitir que el señor Teruel del cual ya nadie habla y es el gran causante porque el señor Teruel el convenio singular lo firmó en el primer trimestre del 2015 cuando el equipo está en segunda vez y firma unas condiciones y que el señor Teruel no es nada tonto unas condiciones económicas que sabe que son imposibles de cumplir si se ve por ejemplo el convenio que ha firmado el Murcia que firma si estamos en segunda pagamos una cantidad si estamos en segunda vez pagamos otra él fija unas cantidades para segunda vez imposibles de cumplir ¿por qué lo hace? porque ya se había metido la demanda y ya deja esto a la deriva así es muy fácil gestionar repito cuando no se pone dinero es muy fácil gestionar es muy fácil cuando se pone y te duele es cuando la gestión cambia ¿y esas condiciones se pueden cambiar? o ya no sé si jurídicamente es muy difícil ya porque ya ahora lo que tienes ya es que buscar recursos económicos para pagar Hacienda y Seguridad Social y poder esos recursos como ha dicho don Jesús Patón pasarlos del corto plazo que están ahora al 20-25 años o lo que es el largo plazo y que esos plazos ya pequeñitos que tienes que pagar en lugar de pagar cantidades grandes pagas cantidades pequeñitas que son asumibles y que te dan cierto respiro que puedes hablar con un sponsor y te ingresa el dinero en la cuenta es que si supiesen ustedes la situación que hay con las cuentas bancarias del Real Jaén es que es absolutamente subrealista o sea subrealista aquí es que se abre una cuenta ¡pum! está embargada es que no se puede hacer nada esa fue la razón por la que se pagó los sueldos de no sé si fue octubre de octubre de la sociedad de la sociedad de la sociedad de mía porque es que no se podía y es que si las mando al Real Jaén es que antes de que vaya a los futbolistas ya se la ha llevado alguien ¿no? ¿lo va a seguir pagando o cómo está esa situación? ahora mismo repito el acuerdo que hay con los tres grupos es que ellos se van a hacer cargo entonces si se llega al acuerdo pues salían cargo y ya estaría el tema solucionado en el caso de que no me lo plantearé cuando sea que no a día de hoy prefiero ir partido a partido ¿no? lo que sí pido es un esfuerzo además que estar aquí ya los futbolistas y eso lo pido encarecidamente porque lo que por lo menos quita algo de tensión es que el equipo gane si el equipo no gana lo que estamos añadiendo añadiendo tensión a todos los estamentos y se complican las cosas ¿no? Muchas gracias por venir y nada para lo que queráis una cosa solo antes perdona os pido por favor a los periodistas que contrastéis la información hay mucha información que se están dando especialmente en medios radiofónicos sin contrastar y que es absolutamente falsa os lo pido por favor todos los años bueno vamos a ver vamos a ver y vamos a ver vamos a ver vamos a ver